El proyecto especial Bicentenario organizó el taller TikTokers del Bicentenario, donde diversos influencers de TikTok compartieron sus experiencias con jóvenes seguidores de las redes de Bicentenario para lograr mayor eficiencia en sus contenidos. Ellos nos van a acompañar el día de hoy. Ellos son el primer grupo de la mañana. Luis Loaiza, como ustedes ya saben, es un ganador de TikTokando del Ministerio de Cultura. Un aplauso para ellos. María Luisa es una capa en el sector público. Ha hecho unos contenidos que se han viralizado en este sector. Muy pocos han logrado lo que ella ha logrado en el sector público, de verdad. Un fuerte aplauso para María Luisa. Ben Gia viene de Ayacucho. Creo que ella es una comitiva de Ayacucho. Ayacucho ha generado unos contenidos bravazos allá. Ha colaborado con Bicentenario muchas veces. Un aplauso nuevamente para Ben Gia. Y Miluska, creo que muchos ya la han visto en la televisión. Bravo para Miluska, aquí de frente. No necesito la presentación. Para mí es una experiencia bien bonitilla porque estoy viviendo ese círculo, ya que quizás allá yo no puedo sentir que ese círculo de creadores de contenido. Donde cada cliente pone su idea y te cuenta cómo hace su contenido que tal vez te puede ayudar también un poco. Y es chévere compartir ideas y esta convivencia entre creadores de contenido. Me he encontrado con varios compañeros que no son solo de Lima. O sea, viven en Lima pero también son de Loreto, son de Cajamarca. Yo soy de Ayacucho y es rico cómo es que entre culturas nos podemos unir y podemos incluso coincidir. O sea, y eso es lo que me ha parecido muy bonito. Creo que como somos un Perú de diversas personas, lo que nos une es justamente la identidad de donde somos. Y somos ya sea de Ayacucho, ya sea de Cajamarca, somos de Perú. Cose Cunico Mucha y Manca. Los alegramos muchísimo por esta iniciativa, por ver, por querer difundir más estos proyectos a más jóvenes como nosotras. A nosotras nos hubiese encantado que cuando iniciamos tuviésemos algunas oportunidades de esa manera. Pero nos hace sentir orgullosas también de poder brindarles este taller a los chicos que quieran empezar a viajar, a difundir una de las lenguas originales más importantes en nuestro país, que es el Quechua. Qué chévere es poder ahora ser mentoras, poder compartir nuestras experiencias, poder contar todo lo que hemos sufrido durante todos estos años con estos jóvenes que quieren iniciar en el mundo las redes sociales o algunos que ya están. Entonces va a ser muy genial poder compartir todas nuestras experiencias, nuestros conocimientos, todo lo que hemos aprendido durante todos estos años. Siento que es importante y algo que no se hacía antes y que creo que gracias al Proyecto del Bicentenario se está dando la visibilidad de este tipo de proyectos, de personas, ¿no? Porque en realidad son proyectos, cada persona, cada creador de contenido relacionado con cultura y todo eso, es un proyecto entero. Entonces es muy bonito, yo lo reconozco bastante. De hecho, agradezco al Proyecto del Bicentenario por darme la oportunidad de tener este espacio con personas que realmente les gusta el tema, ¿no? Me siento orgulloso de mí mismo, de lo que estoy haciendo a través de mis raíces, de mi cultura, difundiendo el Quechua a través de contenidos en TikTok, en Instagram, entre otras plataformas digitales. Me llamó la atención que hay jóvenes que no les prestan atención mucho a los jóvenes que hablan Quechua. Y pues eso me llamó la atención y yo me pregunté, ¿cómo puedo yo hacer o a que puedan voltear a ver a un joven Quechua hablante? Entonces ahí propongo la propuesta de hacer música en Quechua, hacer trap, rap con géneros urbanos y sonidos autóctonos de la sierra, para que ellos volteen a ver que sí, sí se puede realizar un contenido dirigido a ellos. Los creadores, o sea, los que estamos en redes sociales ahorita somos quienes tenemos tal vez el apoyo de los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Y siento que el ministerio podría tomarnos a nosotros como canales para llegar a ellos. Estoy muy feliz porque he visto a las travelleras que también son, este, en un proyecto también estaban trabajando como reporteros ambientales del Perú, de las cuales ellas también forman parte y velas acá. Es muy chévere porque estás conociendo más, un poquito más de nuestro Perú, así con... Porque cada uno somos embajadores de su tierra, de su lugar y pues ahí entre conversaciones vas compartiendo algo chévere, momentos chéveres. Hola, soy Lisette Atoxa y vivo en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima, Perú. También fueron parte de los tiktokers del Bicentenario, Lisette Vlo. La educación es el arma más importante que puedes usar para cambiar el mundo. Cito de Islandia con precios incluidos. Para empezar, el aeropuerto está en Keflavik, que es súper feliz. Lidia Vega. Emocionalmente la ponía. Pasamos por este cráter volcánico y mi destino favorito, la laguna Azul. Te voy a dar un Datas. Te cuento que todos los usuarios de Facebook, desde su perfil personal, ahora también pueden generar ingresos. Y Juan Alberto Morino. Hace algunos meses, Facebook activó la opción de monetización desde los perfiles personales. Muy pronto podremos ver los resultados de estos talleres y conoceremos a los tiktokers del Bicentenario, destinados a ser los grandes influencers de la cultura peruana y de su enorme diversidad. ¡Suscríbete al canal!